El presidente municipal Ismael Pérez Ordaz confirmó que de los 29 elementos que egresaron hace más de una semana al Instituto de Formación Policial, solo 8 están laborando y los 21 restantes fueron regresados a las filas de Infopol, ya que no existen plazas disponibles. El alcalde refirió que por lo pronto los policías retomarán las clases en la academia para especializarse en algunas áreas de seguridad, aunque no especificó en cuáles y aunque aceptó que este problema no se previó, justificó la lentitud de la burocracia para abrir plazas nuevas. A una especialización un poquito más profunda en algunas áreas, mientras se abren los espacios para poderlos colocar en la administración municipal. Las plazas no estaban abiertas, entonces lo que necesitamos hacer es abrir las plazas para que pueda funcionar, ya ven que luego la burocracia es un poco lenta en algunos temas. Al mismo tiempo descartó que este sea un problema para las generaciones próximas, dado que con la experiencia que ya se tiene, esto no sucederá. No, 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 en lo absoluto, este es un asunto que resolveremos ya con la experiencia que nos sucedió en estos momentos. Pues bueno, vamos a decir que no se previó y que tenemos que preverlo para las próximas ocasiones que vayan saliendo las siguientes generaciones. Con imágenes de Rocío Aguirre para Vía Noticias, Diana Rentería.